Ay que bonita esa chiquilla Cuyayay, ay no se de donde salio Cuyayay Y los éxitos siguen con el infamoso, colorado y los cumbianderos del sabor ¡Dice! Ay que bonita esa chiquilla Cuyayay, ay no se de donde salio Cuyayay Ay que bonita esa chiquilla Cuyayay, ay no se de donde salio Cuyayay Ay seguro bajo del cielo Cuyayay, ay como regalo del cielo Cuyayay Ay seguro bajo del cielo Cuyayay, ay como regalo del cielo Cuyayay Motívate, motívate, motívate Venga para publicidades Hernández y el famoso Lalo Organización Padrinos de la Cufia Como dice Báilale chamaco Sí señor Ay que bonita su sonrisa Cuyayay, ay que elegante al bailar Cuyayay Ay que bonita su sonrisa Cuyayay, ay que elegante al bailar Cuyayay Ay mira con tus lindos ojos Cuyayay, ay yo me pongo a suspirar Cuyayay Ay mira con tus lindos ojos Cuyayay, ay yo me pongo a suspirar Cuyayay Y una vez más, Fercho Hernández y los cundiamberos del sabor en Tapa Guerrero Dice Dale chamaco Cuyayay, ay yo me pongo a suspirar Cuyayay, ay yo me pongo a suspirar Cuyayay uuúúúúú